Estos tiempos malos y peligrosos, tiempos de guerra, una guerra espiritual, guerra mental, donde Satanás se está atacando a tu conciencia, te está diciendo retrocede, te está diciendo no avance, te está diciendo aborte el propósito de Dios. En estos días donde tú sientes la marea que está sacudiendo tu barca, en estos días que tú sientes que Satanás está golpeándote, hoy necesitamos aquellos guerreros de verdad, aquella gente que fueron llamados para este tiempo, y tú para esta hora llegaste, para este tiempo naciste, tú, el propósito de Dios está contigo, ¿tú eres guerrero o tú eres guerrillero? Porque en estos días están apareciendo personas que no son guerreros, guerrilleros son aquellos que pelean en contra de su pueblo, guerrilleros son aquellos que atacan a sus profetas, guerrilleros son aquellos que atacan a sus evangelistas, guerrilleros son aquellos que atacan a su propia gente, a su propio pueblo, pero vine a decirte que el guerrero pelea a favor de su iglesia, el guerrero pelea a favor del cuerpo de Cristo, o sea, necesito saber de qué grupo tú eres, necesito saber si tú eres de nosotros o eres de nuestros enemigos, necesito que tú te identifiques, o tú vas a pisotear al que está en el suelo o lo vas a levantar, necesito que tú me digas qué tú vas a hacer con la gente que cae, con la gente que peca, tú tienes la responsabilidad de levantar el que está caído, tú tienes la responsabilidad de darle una palabra a la gente que cayeron, no, 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 necesito entender cuál es tu función en la iglesia, necesito entender cuál es tu función en el pueblo de Dios, vas a levantarlo o lo vas a dejar en el suelo, escucha esto, hoy vengo con el espíritu del buen samaritano, pasó el levita y no le dijo nada, pasó el sacerdote, tampoco le dijo nada, pero pasó el samaritano y dice que lo levantó, hoy te levanto con una palabra, yo no sé si tú estás en el suelo, si estás en el suelo te vamos a cargar, te vamos a empujar, pero no te vamos a dejar ahí, así que despierta guerrero, levántate, sabes yo aprendí algo de los valientes de David, ah, en una ocasión aparece un muchacho llamado Eliazar, Eliazar cuando estaba en medio de la batalla, dice las palabras que se cansó, pero algo llama mi atención, hay personas que en el momento del cansancio, en la guerra espiritual, va a pensar que tú estás en pecado, hay personas que en la guerra espiritual, será tan fuerte que a veces tu fuerza menguará, y quedarás postrado, escucha esto, no estoy en pecado, escucha, no estoy descarriado, estoy cansado, necesitas, necesitas diferenciar de una persona que esté cansada, a una persona que sea cobarde que retrocedió, a una persona que sea cobarde que tiró la toalla, y sabes que, que ese cansancio que tuvo este muchacho llamado Eliazar, no todo terminó ahí, sino que dice que la espada ahí, se le quedó pegada en la mano, escucha esto, si tú estás pensando retroceder, si tú estás pensando soltar la toalla, si tú estás pensando soltar el compromiso, Jehová te lo pegó en la mano, porque es cansado que tú estás, cualquiera se cansa en el camino, en la guerra cualquiera se cansa, pero no creas, no fue que Dios me desechó, no fue que yo estoy en pecado, no es que yo, aleluya, quiero soltar ni abandonar, no, 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 fue que la espada, me cansé, pero la espada se me quedó pegada en la mano, estoy hablando específicamente, con esos valientes, que en medio de la batalla, ellos se sienten desesperados, vine a decirte que te levantes, vine a decirte que Dios te llamó a ti, vine a decirte que tú cuentas con la aprobación de Dios, vine a decirte, escucha esto, vine a decirte que tú cuentas con la misericordia de Dios, los valientes de David me llamaron a la atención, porque en un momento David necesitaba beber, estaba sediento, ya en el campamento ya no había agua, y dice que de repente se reúnen los valientes de David, y fueron y acamparon, y fueron al lugar donde estaban los enemigos, algo llama mi atención, David tenía sed, y los valientes, fueron a buscar agua, al campamento de los enemigos, y dice que le trajeron el agua a David, cuando David vio esto, dice la palabra, que David, aleluya, cogió el agua, y la llevó al santuario, la llevó al altar, y dijo Señor líbrame, de yo beberme esta agua, porque esta agua, es su sangre, en poca palabra, estos muchachos dieron su vida, podían verlo matado allí, pero ellos se arriesgaron, y sacaron agua del campamento, los podían ver matado, su sangre, es su vida, su agua, es su vida, y la palabra de Dios revela, que ellos, se atrevieron a entrar al campamento, a buscar agua, ¿sabe por qué? porque eran valientes, ¿sabe por qué? porque eran fuertes, fuerte no es el que retrocede, hay personas, que en estos tiempos, están dando lo que verdaderamente son, cobardes, porque el cobarde, el que aborde el propósito de Dios, cobarde, son aquellos, que en vez de aguantar el proceso, cuando todo estaba bien, tú eras de los que decías, que te va a multiplicar, cuando te opriman, cuando todo estaba bien, tú eras, lo que retaba, al diablo a pelear, cuando todo estaba bien, tú eras el primero, que tenía la unción, la presencia, tú decías, que tú eras verdadero, tú no eras que decías, vamos a coger el espado, y vamos a pelear, y ahora, ¿qué pasó? te siento como débil, te siento ahora, como que tienes miedo, la gente que decían, hace cinco meses, cuando todo estaba bien, la gente que decían, que eran verdaderos, la gente que decían, que tenían a Dios, la gente que decían, que nadie lo detenía, la gente que decían, me multiplicaré, la gente que cantaba, te reto a pelear, ¿dónde están ahora, que lo siento como que, como que están desviándose, ¿dónde están ahora, que lo siento débil? ¿tú eres guerrero, o eres cobarde?